La lipotransferencia se ha convertido en un procedimiento muy popular, aunque es uno de los más antiguos que hacemos en cirugía plástica. Consiste en pasar grasa del paciente de una zona a otra. Cuando hablamos de la lipotransferencia a glúteos, hoy se ha popularizado como BBL, Brazilian Butt Lift, yo prefiero llamarle Dominican Butt Lift, refiriéndonos a nuestro país de origen, República Dominicana, donde los glúteos son también bastante bonitos, no solo en Brasil. Sin embargo, la técnica la aprendí hace años, sobre finales de los 80, con un profesor alemán que nos enseñó lo que es un aumento glúteo indirecto y un aumento glúteo directo. El aumento glúteo indirecto es quitar la grasa que rodea al glúteo para que la única proyección, la única prominencia, el único bulto que se vea en la espalda sea el glúteo. Con esto obtenemos un aumento glúteo indirecto y luego hacemos un aumento glúteo directo usando esa grasa para remodelarlo, proyectarlo hacia detrás si procede, proyectarlo lateralmente si necesita un poquito más de caderas y conseguir unos resultados armónicos y efectivos que consigan pues armonizar una silueta femenina. Se ponen de moda ciertas ciertas técnicas de exagerar estas formas y estas lipotransferencias en las cuales unos estamos más de acuerdo que otros. Yo personalmente esas cosas exageradas no me gustan. Pero lo que es una lipotransferencia a glúteo, a cara o donde proceda, soy un fan. Así que dominican.lif, lipotransferencia a glúteos, cuando quieras.